AYZEL WIKAV Soy parte del colectivo Luz y Fuerza Cine Expandido. Nosotros somos un grupo que trabajamos con la luz y el espacio, desarrollando máquinas de proyección. Somos tres artistas visuales, un escenógrafo y un diseñador industrial. Trabajamos juntos hace tres años que hacemos estas máquinas. A partir de un proyector muy básico que desarrollamos con lupas chinas y focos cicróicos, hemos construido, pues ha ido sofisticando este modelo y hacemos instalaciones lumínicas y mecánicas. Darío Bernal Villegas, soy parte del colectivo Generación Espontánea. Soy baterista, improvisador libre. Y bueno, Generación Espontánea es un colectivo de ocho músicos de México o que están de visita en el país, extranjeros que están de visita en el país. Hasta hemos trabajado con artistas visuales, con danza. Bueno, Generación Espontánea no quiso nacer, o sea, nació fortuitamente. Y bueno, es una necesidad de la búsqueda a partir de la improvisación y la experimentación sonora. Varios de nosotros estamos interesados en el cine expandido, en el cine experimental y trabajamos con proyecciones desde años atrás. A partir de, como del desarrollo de este modelo y del trabajo con los talleres, la necesidad fue seguir desarrollando, o sea, irnos hacia atrás tecnológicamente, a una revisión muy primigenia de las máquinas que ya estábamos utilizando, que eran proyectores ya hechos, que son más manifestaciones como de mucha sofisticación tecnológica. Ahorita hemos generado un sistema de cine casero, en el cual tú puedes hacer desde el filme, el proyector, la imagen, absolutamente sin cámara. Y bueno, pues digamos que todas las opciones que se han desplegado a partir de esta práctica, pues son los que nos tienen hoy aquí. La necesidad de buscar la colaboración con Generación Espontánea se dio, bueno, en principio muy natural, porque nos conocimos y nos dimos cuenta que teníamos un paralelismo de acciones, o sea, que éramos como un equivalente visual y sonoro, pero en realidad trabajamos con elementos parecidos, la tonalidad, las sensaciones y la conversación, la improvisación en sí misma, pues tiene mucho más referencias desde el lado sonoro o musical. Empezamos a generar estos como encuentros, ensayos, tratando de adaptar las técnicas que ellos ya utilizaban en cómo utilizar nuestros proyectores. Entonces, más allá de la construcción de las máquinas, comenzamos como a trabajar sobre la acción y sobre el improvisar y entonces yo creo que eso ha sido lo más interesante de nuestra colaboración, que nos dio como una dimensión del momento, de cómo hacer el ensamble. El cine expandido es un movimiento que surge en Estados Unidos y es en los 60's y por esta necesidad de que el artista estuviera presente en la pieza. Hoy en día, por ejemplo, lo que nosotros hacemos está en duda si sigue siendo cine expandido o no, porque aunque nosotros venimos totalmente inspirados de ello, digamos nuestra práctica que va más ahora por el do it yourself, por buscar una recuperación tecnológica también y una arqueología, digamos, también de la tecnología, pues digamos yo creo que también se desprende de estas prácticas, porque también a veces automatizamos cosas, pero lo que me parece más interesante de estos eventos es que justamente es tan interesante el resultado de lo visual o de lo sonoro, como ver al artista interpretar lo sonoro. Una partitura audiovisual es la guía gráfica que hemos encontrado para depositar los acuerdos que hacemos en nuestras improvisaciones. Marca el tiempo total de nuestra pieza y la distribución de ciertos cues o ciertos momentos que nos funcionan para ubicarnos dentro del ensamble y dentro de la pieza. Sin embargo, pues siendo improvisación, pues en realidad no es que todos los parámetros estén definidos. En el caso de lo visual, lo que sucede es que al cada elemento de la proyección provenir de un proyector distinto, si no tenemos estos acuerdos, en realidad es algo súper caótico, entonces hemos aprendido como a conversar o a distribuir nuestros elementos o las propuestas que vamos a llevar en el momento de la improvisación con estas partituras. Pues es una cuestión en vivo, una película tú pones, pasa la película y ahí nos vemos y aquí pues están haciendo cosas que suceden en ese momento. Esta experimentación con lo visual en cuanto a desde lo que hacen con sus proyectores caseros hasta el prisma, la cuestión de movimiento dentro de donde proyectan, el tipo de imágenes que utilizan, ir más allá del aparato que tienes o en nuestro caso el instrumento, o sea, ok, tengo unos tambores pero no nada más les voy a pegar, ¿qué más puedo sacar de ahí? Yo veo exactamente lo mismo con ellos, ok, ya tengo una cuestión que proyecta algo, ¿qué le voy a sacar a esa imagen para no quedar nada más, no sé, en la diapositiva? O sea, no es un rechazo a lo digital, pero Generación Espontánea se ha desarrollado como un grupo acústico, seguimos creyendo en lo que puede darte el instrumento acústico o incluso el instrumento hecho por nosotros, ¿no? Hacia adentro de Generación Espontánea hemos coqueteado a algunos un poco con cuestiones digitales, yo en lo personal con un poquito con grabaciones de campo modificadas, pero realmente no es como que no es nuestro camino, seguimos creyendo en lo análogo. Cruzar un umbral del mercado, ¿no? De lo que el mercado nos dicta, que es la tecnología vigente o en uso, ¿no? Entonces es rechazar también el concepto de obsolescencia como tal y tratar de explotar las diferentes tecnologías que han surgido en cuestión de imagen a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente, pues el cine tiene unas características plásticas que así muy difíciles de repetir digitalmente, no que no se pueda, pero equivale a mucho más parafernalia de lo que se puede. Y yo creo que en la conjunción, o sea, en el no descartar también las tecnologías, es que encontramos nuestra, pues la labor, ¿no? Que estamos haciendo. Sin embargo, ninguno de nosotros ha desarrollado, por ejemplo, la electrónica muy complejamente. O sea, la forma en la que nosotros utilizamos la electrónica es muy básica y pues nuestro mundo digital tiene más que ver con la, por ejemplo, generación de imágenes, la gráfica digital, pero eso siempre está presente en nuestros procesos. O sea, no importa si nosotros utilizamos proyectos analógicos, generamos mucha imagen digital, ¿no? Porque imprimimos mucho en plotter. Entonces, como que creo que va aunado a esta idea de permacultura también, como de decir, en realidad, las tecnologías ancestrales y las tecnologías de punta sirven dependiendo de cuáles son tus objetivos. Gracias por ver el video.